¿Cómo estás, Katherine? Muy buenas tardes. Hoy día el viceministro de Energía y Minas estuvo en RPP Noticias, en radio, explicándonos cómo se va a aplicar este nuevo financiamiento para las conexiones a la red de gas natural para hogares de ingresos medios e ingresos bajos. Ayer el ministerio informó que se iba a financiar el 100% del costo de conexión, sin embargo lo que nos ha detallado ahora es que va a ser un subsidio estatal. Para las familias de ingresos bajos va a ser un subsidio al 100% de los aproximadamente 600 dólares que cuesta actualmente conectar un hogar a la red de gas natural de cálida en Lima y Callao y también a la red en Ica, que también es otra de las ciudades donde está disponible este servicio. En el caso de las familias de ingresos bajos que vivan en zonas de ingresos bajos y que puedan así demostrarlo, van a poder, como decíamos, obtener sin pagar ni un solo sol la conexión a la red de gas natural. En el caso de las familias de ingresos medios bajos, estas van a tener un financiamiento y un subsidio, un financiamiento del 100% y solo tendrán que devolver el 25% de este préstamo que se hará con cargo al Fondo de Inclusión Social Energético, el FICE, cuyo fondo, cuyo fin final es permitir el cambio de la matriz energética y el mayor uso también del gas natural. En el caso de las familias de ingresos medios, también se financiará este costo de la conexión a la red de gas natural al 100% y estas familias tendrán que devolver solamente la mitad, el 50% de lo que cueste la conexión a la red de gas natural. En el caso de las familias de ingresos bajos, entonces, estas solo tendrán que pagar al mes aproximadamente los 20 soles, que significan el consumo promedio de una familia peruana de 16 metros cúbicos al mes de gas natural. En el caso de las familias de ingresos medios bajos, el pago será de estos 20 soles más solo 4 soles 20 durante 10 años para poder financiar este 25% que tienen que devolver del costo de conexión y en el caso de las familias de ingresos medios, tan solo el pago mensual será de 8 soles 30 para financiar la conexión adicional a, como decíamos, los 20 soles que cuesta este consumo promedio. Así que espera el Ministerio de Energía y Minas que se beneficie a 200.000 hogares en Lima, Callao e Ica con este nuevo subsidio del Estado para permitir la masificación del gas natural.